Tal vez buscando consuelo A través de las alturas Logré pintar tu hermosura Allá en las nubes del cielo Tu recuerdo es mi modelo La pintura, el sentimiento Pincen los pensamientos El cuadro de mi destreno Son tus cabellos Una noche que hace de noche De oscuridad Hay un destello De la peluda Que luego alumbra la inmensidad Son tus ojazos Enbrocadores Que en los albores De la ilusión Fueron el lazo Que aprisionara Y atormentara mi corazón Así como los duendes De Cani y de Miguel Pintan letras y sueños Con mágico pincel Quiero pintar un día En el límpido cielo Tu cuerpo, tu cabello Que alumbra mi desvelo Hay que ser bestial figura Voy pintando en mis cantares Es con panojo de azares Tu carita blanca y pura Complementa tu hermosura Un matiz color de rosa Cual si fueras una diosa Que a no dormir me tortura En tu boquita Hay loco fuego En donde luego Cuando un imán Besar invita Una sonrisa Que se desliza De ese volcán Donde termina Mi obra verde Luego al besarte Tú te alejas Por el camino Del desconcierto Sueño despierto Niña porá Ygen Ygen Yeng